Y en una nota por demás sui generis, se puede apreciar que el velorio de dos ciudadanos que fueron asesinados hace poco tiempo se lo realizó con hora loca y garotas. Así es, así como ustedes escuchan y como ven en el video. Se trata de Julio César Quiñones Coronel, de 36 años, y su padre Julio César Quiñones Castro, de 75 años, que fueron asesinados hace pocos días en Durán por un posible ajuste de cuentas. Y al parecer no sabemos si es que fue el último deseo de cualquiera de los dos ciudadanos, de los dos sujetos, pero aquí vemos el video donde se realiza una hora loca, donde se baila el meneaíto, la macarena, el tuta tuta, la conga, y se invita a bailar a todos los presentes, a hacer las coreografías de la hora loca. Así que vean ustedes, esto solo puede pasar en mi Ecuador del alma. Esto sucedió en Durán, en el sepelio, en el velorio de dos ciudadanos recientemente asesinados. Así que los dejamos con el video. Disfruten de la hora loca en el velorio de padre e hijo Julio César Quiñones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!